Olvídate el agüita de calzón y engrúpelo a tu tóxico con esta receta. ¡Buenos días! Hoy día vamos a hacer unas tongas de seco de pato, así que quédense para que puedan ver la receta. Vamos a buscar al pato, hoy día le toca al primo de Patricio, porque a Patricio ya lo hice sancocho. Pato, como está tomando agüita, haz como el pato y toma agüita y no vuelvas con tu ex, por favor. Vamos a sacar el jugo de maracuyá, tú las puedes licuar si quieres, pero aquí estamos haciendo la forma antigua, vamos a cernir a los que no tienen licuadora. Tú sabes, ñaña, como hacían mi abuelita en el campo. Es que, comadre, así hacían mi abuela. Ella cocinaba, ella todo hacía a lo natural, porque usted sabe que antes no habían esos aparatos. Vamos a meter las presas en el jugo de maracuyá, así como tú te metes en lo que no te importa. Oye, busca oficio. Ñaña, tienes que picar la cebolla, no licúes porque soy machona, no sé, tu abuelita es el cielo, ha de sentirse súper mal si te ves licuando la cebolla. No, pues ñaña, vamos a hacer el sofrito. Vamos a pelar el tomate, así como tu moza te pelea el bolsillo, ñaña, pero ya te dije que eso te pasa por no volar a tu mujer, porque eres así. Tienes que tener mucha paciencia. Si tienes paciencia al tóxico, no vas a tener paciencia para picar unos ajos. Empieza a pensar en ese man que te hizo daño. Y pícalo, pero hazlo pedacitos. Vamos a picar también pimiento. Recuerda que tienes que tener paciencia para hacer el sofrito con el ajo y la cebolla. Vamos a agregar el pimiento. Vamos a agregar las presas. Hola, el fin de libertad. Las presas y las vamos a revolcar en el sofrito. Así como tú te revuelcas con... No voy a decir, ñaña, porque tu mamá está viendo este video y después se da cuenta. Vamos a sacarle el jugo a la piña. Córtala nomás, sin miedo, ñaña. No te preocupes, que si queda pulpa en la cáscara, las cáscaras las utilizamos para la coladita de los bebés, ñaña. Porque es que aquí nada se desperdicia. No es que la comida está cara. Vamos a agregar el jugo de piso. Agregamos el ramillete. Tapamos así como entre los hombres se tapan sus pendejadas. Damos el ramillete porque ya hizo su trabajo. Entonces no vamos a quitar. Vamos a agregar la cerveza, ñaña. No te la tomes, no seas borracha. Me voy a robar unas hojas de orégano y unas hojas de chillango y también hierbabuena para ponérselas al seco, ñaña. Vamos a picar orégano fresco, culantro y hierbabuena. Vamos a ajustar sabores. Sale al gusto, como tú quieras ponerle. Si quieres poquito, poquito. Si quieres bastante, bastante. Agregamos el toque final. Para probar, no sean puercas. No metan la trompa en la cuchara. Agarren. Y si aguanta este cacho, no vas a aguantar una quemadita. Y prueba. Ya está. Uy, qué rico. Un morgamo en la boca. Sucia como la uña de esa más con la que te pusieron los cachos. Bien envuelta. No necesita que le pongas nada más. Entonces ahora vamos a ponerla aquí en el carbón. Y ya está. Rico como tus besos, mi amor. Ya pues, hagan la receta.